Parte de la mesa directiva, la señora Carla Silva, que es secretaria general de ANAPROMEX, el señor Gilberto Núñez, coordinador nacional de la organización, y su servidora Giovanna Estrada, coordinadora nacional también de ANAPROMEX. Pues nos reunimos en esta mañana, primeramente para darle la bienvenida, por mal se puede decir, ante los medios de comunicación al nuevo gobierno, ¿verdad?, en la ciudad de Tijuana, a cargo de Arturo González Cruz, así como también con el secretario de gobierno, Carlos Munguía Mejía. En verdad deseamos que los tijuanenses puedan tener el gobierno que se merecen después de varias administraciones en las que no se ha gobernado para la gente en realidad. Sí estamos confiados y creyendo en ANAPROMEX que se puede, se puede lograr un buen gobierno. El día de hoy, el tema que en este momento nuestro compañero Gilberto Núñez les dará a conocer es un llamado urgente, urgente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Es muy, muy importante reconocer que aunque haya cambios de gobierno, cambios de partido, eso no tiene nada que ver y que se vaya a cambiar la ley. La ley sigue siendo la misma y es por ello que cedo el uso de la voz a mi compañero Gilberto Núñez. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenidos, gracias por asistir a este llamado. Como estaba comentando mi compañera Giovanna, hay cambios de gobierno, cambios de presidente municipal, cambios de secretario, cambios y maneras de criterios de ejercer y hacer valer la ley. Lamentablemente se han estado dando hechos aquí en la ciudad de Tijuana, que es la única que está pasando esta situación. Lo hemos escuchado por parte de las autoridades de no tolerancia, de cero tolerancia, pero le queremos preguntar al director de tránsito, cero tolerancia hacia quién? Hacia las familias que están circulando un vehículo de procedencia extranjera. No hay tolerancia para él o es un criterio personal. La tolerancia no tolera ver a una persona manejar un vehículo chocolate, como lo hacen llamar. ¿Por qué? Porque se han estado dando casos en los... Él es el encargado, el licenciado Castellanos. Le hacemos un llamado, lo hemos estado buscando. De una buena manera, le estamos suplicando y hasta rogando que nos atiende y que nos escuche, pero él se niega a atendernos. Esta situación se está dando nada más aquí en la ciudad de Tijuana, Oja, California. Él es el encargado de los alcohólicos también de igual manera, en lo cual siempre lo hemos comentado, el señor Fidel lo ha comentado en ruedas de prensa. Nosotros no vamos a solapar a ningún afiliado que vaya circulando, ingiriendo bebidas alcohólicas en su vehículo. Y lamentablemente estos filtros de alcohólicos se están usando para quitar y retirar los vehículos de procedencia extranjera a diestra y siniestra, cosa que nosotros no vamos a permitir. Estamos ante una situación, a un cambio, o sea, estamos esperando un cambio de gobierno, de la forma de gobernar, pero no este tipo de cambio que está ejerciendo este licenciado, este director, el licenciado Castellanos, de esta manera. Entonces, ya estamos realizando y formando una cuadrilla para ir a manifestarnos. Si no nos atiende de manera pacífica y de buena manera el licenciado Castellanos, pues nos vamos a tener que ir a manifestar como siempre lo hemos hecho. Nos vamos a defender y vamos a defender el patrimonio de nuestros afiliados. No vamos a permitir un abuso más por parte de un criterio de parte del director de tránsito del licenciado Castellanos. Y es por eso que si le estamos pidiendo amablemente, le estamos rogando de igual manera al secretario de Seguridad Pública, a John, es de Monterrey. Tenemos también amigos en Monterrey y que haga ejercer, hemos entendido que es teniente, el secretario, es capitán, capitán, a John. Entonces, que haga ejercer y haga valer el derecho de los ciudadanos. Entonces, ellos traen una línea de respetar al ciudadano siempre y cuando el ciudadano no afecte a otro ciudadano tercero. Entonces, estamos pidiendo que de manera muy atenta que escuche y que nos voltee a ver. Somos una asociación civil legalmente constituida y reconocida aquí en Baja California y en el interior porque sabemos hacer nuestro trabajo y porque defendemos el patrimonio de los afiliados. Entonces, ya estamos formando una cuadrilla, la gente está molesta porque tiene temor. O sea, ya no tiene temor de salir porque hay delincuencia. O sea, tiene temor de salir al vehículo, de ver un retén, le sacan la vuelta. Entonces, estamos pidiendo que ponga atención al secretario de Seguridad Pública y de igual manera que nos atienda, el licenciado Castellanos, el director de tránsito, para evitar esta manifestación. La gente ya está cansada, está harta, ya nos estamos organizando. Si no nos atiende, pues nos vamos a ir a manifestar a la Secretaría de Seguridad Pública de Defante Blanco. Y luego dicen que nosotros somos los gritones, ¿no?, por hacer y querer ejercer el derecho de una libre circulación como lo tenemos aquí en México. Lo que pasa es que los diferentes elementos de tránsito o de seguridad pública, aunque el afiliado porte su licencia, traiga su póliza de seguros contra daños a terceros, traiga su identificación de Anapromex, le retiran los vehículos porque sí. Y la afectación es tal, como nos pasó el día de ayer, me tocó a mí atender el llamado de un afiliado y cuando le pido yo, le solicito al arco real oficial para explicarle cuál es el motivo de la detención del vehículo, de retirarle el vehículo al afiliado, no me quiso atender la llamada. Después habla con Gilberto y dijo, ah, pues, ¿por qué sí?, porque él me dijo que yo no se lo podía quitar, por eso se lo quité. Le cuestionamos a nuestro afiliado si traía su licencia, su póliza, su credencial, el título de su vehículo, en efecto así fue. Entonces esto ya está siendo a capricho de él. La afectación es tal, esta persona venía de Ensenada, se tuvo que quedar aquí, se va a tener que correr con los gastos de grúa, de corralón, las multas, no hay problema. Ahora, Anapromex soporta esa situación o la subsana con el afiliado, pero ¿cuál es la intención de parte del director de seguridad pública el permitir esa afectación a las familias tijuanenses? No la entendemos, no hay sentido, no se había cometido ninguna infracción por parte de nuestro afiliado, sin embargo, el, como dices tú, el capricho del director de seguridad pública, pues, está pasando a ciertos oficiales que trabajan en la misma y la afectación es de sobremanera para los ciudadanos tijuanenses. Así es, y cabe recalcar que hacemos este llamado público a que nos atienda, ya que la manera formal, ya la hicimos, ya se solicitó audiencia por medio de oficio, no hemos tenido respuesta y ustedes pueden darse cuenta que este tema es imperioso y que es urgente darle atención y seguimiento. Nosotros, como representantes de estas familias afiliadas a la organización, propietarias de un vehículo de procedencia extranjera, que no son delincuentes, que demuestran su interés por circular identificados, haciéndolo con medio de la lámina de identificación de ANAPROMEX, que si bien sabemos y lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, no suple lo que viene siendo la placa estadounidense, sí está circulando el vehículo con una numeración rastreable. ¿Por qué? Porque la organización tiene una de esas funciones, que es la de coadyuvar con el gobierno en la seguridad pública, por medio de la identificación de todos nuestros vehículos afiliados. Así es que, en verdad, así como lo mencionó Gilberto, así como lo mencionó Carla, es irracional que en seguridad pública, en este nuevo gobierno, se estén manejando con criterios personales y pasándose las leyes por donde les dé la gana. No somos tontos, no somos gente que nos vamos a quedar callada, somos bravos, sí, sí lo somos, en el norte así somos, defendemos nuestro patrimonio. Y nuestros afiliados saben que la mesa directiva de ANAPROMEX, que nuestro líder, el señor Fidel Villanueva, no va a agachar la cabeza y no va a decir, ah, bueno, no nos dejen circular, nos quedamos en casa. No, señores, tenemos derecho a la circulación, viene ya algo bueno en tema de vehículos de procedencia extranjera, y es ilógico que si el gobierno federal está trabajando por dar una solución definitiva a esta problemática, venga un director de seguridad pública, un secretario, a querer remolcar vehículos a diestra y siniestra, nada más, porque se le da la gana. Y solo en Tijuana. Eso sí, solo en Tijuana. ¿A cuánto representa la PROLE, por lo que son afiliados, y si tiene una fecha límite de esa, de ese límite de fecha para que le dan a la Secretaría de Seguridad Pública para manifestarla? Sí, estamos poniendo como fecha límite el día martes de la próxima semana. Miércoles de la próxima semana, ya la gente ya se está listando para el día jueves, entonces, si no tenemos respuesta, ya lo hemos buscado, yo creo que desde entró a la dirección a tomar este cargo el licenciado Castellanos, desde esa fecha lo estamos buscando, pues ya tenemos casi dos meses que no nos da respuesta. ¿Y cuáles son los afiliados que representan? ¿Perdón? ¿Cuáles son los afiliados que representan? Aquí en Tijuana, ¿cuáles son los afiliados que están? Perdón. Estamos nosotros teniendo un padrón de afiliados que recuerden, como siempre lo menciona Fidel, es cambiarle, ¿verdad? Muchos vehículos se van a los yonques y otros siguen ingresando y se afilian a las filas de Ana Promex. Estamos manejando un número de 20 mil afiliados aproximadamente. Y, obvio, no estamos convocando a todo el grosor de la afiliación en Tijuana. Sin embargo, tiene la oportunidad, seguridad pública, de bajarse un poquito de las nubes en las que anda, de dignarse a atender a esta organización con tantas familias afiliadas y que no son un sector pequeño de la población, que no son delincuentes, que quieren circular y cuentan con el respaldo de esta organización. Que año tras año, administración, tan administración, hemos seguido circulando. Nos han respetado y nos vamos a hacer respetar. Y ojalá ahorita se diera la detención para ahorita nosotros tres acudir y a ver si vamos a permitir que el vehículo fuera remolcado. Así de sencillo. Desafortunadamente, llegan intimidando a las familias tijuanases, cosa que yo en lo personal considero absurda, que un gobierno trate de implementar miedo en las familias, más aparte de la inseguridad y todavía ver un oficial de tránsito, ya ni siquiera estamos hablando del SAT, estamos hablando de un oficial de tránsito, que el ciudadano está circulando con su licencia, no está faltando al reglamento y que por capricho sea despojado de su patrimonio por días, porque obviamente los vehículos se recuperan. Sin embargo, ojalá, ojalá, y ahorita me tocará uno a ver si es cierto que lo remolcaba. Así de sencillo. Hasta ahorita, ¿cuántos vehículos llevan remolcados? Eso me pregunto. Y si los han remolcado cuando hay alcoholímetro, cuando hay algún operativo, no sé. En alcoholímetros van, hasta ahorita, van 15 vehículos remolcados, de 15 a 20 vehículos remolcados en alcoholímetros. La persona no va alcoholizada, no va tomada, y nomás por el hecho de no traer placas le hacen la retención de vehículos. Acá en la parte, por parte de tránsito, aquí en las calles, va un total casi de unos 20 vehículos que han remolcado. Ya subo entonces a 22 vehículos, los que han remolcado. El costo no es un costo tan accesible, no hay descuentos. Ojalá y pudieran dar descuentos para pagar todo lo que se cobraron. Así lo hemos estado checando. Es un total de 2,500 pesos para que pague la persona, para poder recuperar su vehículo. ¿Qué es la postura de ustedes ante las familias que van en su vehículo, que a las 12 de la mañana pasan por un alcoholímetro, los bajan del carro, los mandan caminando? Hay una oficial, que por ahí no recuerdo el nombre, que está haciendo una labor bastante delictiva, lo digo a título personal, porque el hecho de que va a ser a su familia, la man se las 12 de la mañana caminando, porque traes placas americanas, estás muy encomado de una asociación civil, ¿cuál es la postura de ustedes ante ese tema tan vulnerable de esta oficina? Nuestra postura es enojo, impotencia, no poder estar ahí en ese momento. Sí, es la oficial Wendolip, no la conocemos personalmente, no hemos tenido el gusto de conocerla, pero hemos estado al pendiente y lamentablemente así pasan los hechos rápidos, lo orillan a la persona, no le dan oportunidad de hablar por teléfono, le intimidan diciéndole que si hace uso del teléfono lo van a arrestar. Entonces la persona a la una de la mañana, a dos de la mañana que sale del trabajo de una maquiladora, irse a pie a su casa, porque no hay medio de la corte de esa hora, porque los bajan, entonces literalmente así los bajan, baja tus cosas, hay un ponche a orilla de la calle y los dejan sin su vehículo. Señor, ¿alguna relación que han tenido ustedes con sindicatura, algún acercamiento, algún llamado, no sé, porque sindicatura sería la instancia directa, en un momento para una queja, ante ese tipo de agilidad, la descreza en sindicatura, o el gobierno actualmente bloqueado en este aspecto? Hasta el momento no hemos realizado una queja formal en sindicatura, ya que la primera etapa para nosotros es la del diálogo, y es directamente con los altos mandos de esta corporación, ya que si no hay una solución con ellos directamente, obviamente sabemos las instancias a las que tendremos que recurrir, pero sí queremos dejar esta pregunta en el aire, y lo digo en el aire porque es para ellos, hay oficiales como esta señora Antonia Guendolí, y otros que sabemos que como oficiales de seguridad pública, ellos antes de levantar una infracción, o llegar a remolcar un vehículo, tienen la facultad de ejercer su criterio, o sea, son insensibles ante esta problemática, son completamente apáticos, ante una familia que no va a poder circular en su vehículo, simplemente porque no puede pagar una regularización, y porque ni siquiera existe la manera de hacerlo en estos momentos, otra en línea directa, para estar remolcando estos carros, y generar ingreso a las arcas municipales, se las dejamos, y que nos den respuesta, porque eso es lo que están dejando ver a la sociedad, que trae en línea, para detener estos vehículos, y poder el municipio recaudar ingresos, de la liberación de los mismos, porque ojo, no están decomisando carros, no tienen facultad, están remolcándolos, y los recuperamos, pero sí genera un costo para las familias, de dos mil quinientos pesos aproximadamente, cada vehículo, y obviamente, ¿cuál sería la recomendación para los afiliados a la PROME, de momento a que ustedes lleguen a reunirse, con las autoridades correspondientes, ¿cuál sería la recomendación para ellos? Como siempre ha dicho Fidel, en todos los casos, en estos 20 años que tenemos, trabajando aquí en Baja California, es que no dejen de circular, que se comuniquen inmediatamente a las oficinas, o a los teléfonos de coordinación, que no les den mordida, ahora, cabe mencionar, que los vehículos que han sido remolcados, es porque, pues no, han accedido, a los actos de corrupción, que piden ciertos elementos, de seguridad pública, por eso son remolcados los vehículos, entonces, ¿de qué se trata? ¿de qué se trata? y, ese es el mensaje que estamos dando, que no dejen de circular. Estamos hablando de que se van a tomar de la mano, ¿cuántos actividades tienen que jugar, en qué momento dado van a protestar, o van a hacer alguna administración? Pues mira, ahorita la verdad, estamos convocando para el próximo jueves ya, no sé si son 50, 100, 200, 300, 500, o 1000, pero los que vayamos, vamos realmente, a pedir, de buena manera, con el derecho que tenemos a manifestarnos, que nos atienda, el director de seguridad pública. y de tránsito. ¿Dónde sería esta manifestación? ¿El ayuntamiento? No, sería aquí en Secretaría de Seguridad Pública, aquí en Elefante Blanco, ahí estamos, ahí se está programando a toda la gente, para el próximo jueves, entonces, si no tenemos resultados, o no nos atiende, nuevamente, estamos rogando todavía, al licenciado Castellanos, pues vamos a tener que accionar a la gente, y dar luz verde, y visitarlos el próximo jueves, ahí en Secretaría de Seguridad Pública. ¿Por qué centran, perdón, ¿por qué centran su demanda, ante seguridad pública, y no contra el ayuntamiento? No más es eso. Ok, porque el titular, el titular y responsable, de estos, de estas detenciones, es el licenciado Castellanos, el director de tránsito, él es el responsable, y pues él nos tiene que escuchar, o sea, siempre hemos hecho esta relación, de Anapromes, de coadyuvar con el gobierno, siempre lo hemos hecho, entonces, ahorita hay una negativa, por parte de él, y pues nada más, estamos pidiendo que nos escuche, que no le vamos a quitar, ni 10 minutos, para hacerles saber, la problemática que hay, en esta situación, de los vehículos de procesos. ¿Qué quisieran ustedes? ¿Qué sería la demanda en concreto? ¿Qué quisieran? ¿La moratoria? ¿Que cesaran las acciones estas? Que resmiren, como lo comentamos ahorita, siempre lo hemos dicho, nosotros no vamos a solapar, a ningún afiliado, que esté fuera de la ley, andamos irregulares, y le pedimos al afiliado, que ande lo más derecho, que se pueda, su licencia de conducir vigente, su seguro contra años a terceros, su cinturón de seguridad, si una de estas personas, falta el reglamento, de no traer su licencia, nosotros nos hacemos un lado, y que le retiren su vehículo, y la persona va a pagar, su infracción como debe de ser, pero si pedimos, que tenga un poco de, de sensibilidad, ante esta situación, que se está, se está propagando, porque ya son todos, ya está pasando, a todos los sectores, antes era en un sector, nada más ahorita está en toda la ciudad de Tijuana. Ahora las grúas llegan, en cuestión de minutos, o sea, en cuestión de minutos, que no nos dan oportunidad, de nosotros hacer presencia, este, en cuestión de minutos, llegan las grúas, y remolcan los vehículos. Es sorprendente. Otra cosa, que ya ni siquiera, les piden la licencia de conducir, que es algo muy irreversible. Yo fui, en Rosarito, yo fui detenida, efectivamente, por, un tránsito, si cometí el error, de ir hablando por teléfono, me llevaron con el juez, ando en mi vehículo americano, en ese círculo, en ese trabajo, fui, presenté mi licencia, el juez me dijo, estaba a hacer su multa, inclusive, me apoyó con un descuento, la pagué y me retiré, pero mi vehículo, no me fue quitado, no me fue detenido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Tijuana? ¿Por qué nada más en Tijuana, y en todo el estado, este, no se está dando esta situación? Nada más para complementar lo que está comentando Carla, en Ensenada, Rosarito y Mexicali, cuando son objeto de una retención de su vehículo, el mismo día o el siguiente día sale el vehículo. O sea, no aplican el mismo criterio. No aplican el mismo criterio. Una pregunta, perdón, estamos hablando de dos gobiernos, un gobierno, como le llama la sociedad, o le llaman los personalistas, el gobierno conservador, y el gobierno de izquierda, quiere decir que no hay ningún cambio en esa materia, quiere decir que todo sigue igual, en el aspecto de apoyar a la ciudadanía, o apoyar a quien no los tiene, que tiene un carrito americano. No hay ningún cambio hasta ahorita. Pues es que no, no entendemos, ahora sí, nos vamos a enfocar al director de tránsito del Instituto Castellanos, pues a quien está apoyando, se pide un cambio, la ciudadanía de Tijuana estaba pidiendo un cambio, y pues ahorita sí hemos visto el cambio, el cambio está lleno, están llenos los corralones ahorita de los vehículos americanos, entonces, ¿qué está pasando? ¿No se habían reunido ya con el 07 Franco y el 02 Rivas? Sí, pero nada más, pues cambiaron, ya se dividió tránsito y policía municipal, entonces, ya hay director de policía municipal y director de tránsito municipal, ya hablamos con el director de policía municipal, ya estuvimos en pláticas con ellos, ya les explicamos cuál fue la situación, nos dio la razón en ciertos aspectos, entendió la problemática que hay, pero lamentablemente, está esta persona, este licenciado director el director de tránsito castellanos, está cerrado a dialogar, entonces, hemos tratado de buscar y acercarnos con él, pero no, hemos encontrado una negativa, entonces, pues, vamos a tomar las acciones. No hay tema, no hay tema que hablar, no, no, el comentario de él es de que no hay tema, entonces, a lo mejor para él no hay tema, pero para nosotros sí hay mucho tema que hablar con él. Señor, aunque no va con el mismo, pero está relacionado con el tema, ¿qué opinión le merece este caso del Senado de regularizar 18 millones de vehículos? Lo que pasa es que... Porque según ellos afecta a la industria automotriz. Si siguieron la situación de la regularización de los vehículos de procedencia extranjera, el martes de la semana pasada se dio la negativa, ni siquiera entró a discusión. El miércoles hay un silencio absoluto y el jueves precisamente estábamos en el programa y recibimos una llamada de Fidel donde le habla el senador Ricardo Velázquez, que en ese momento se está hablando ya directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No sabemos qué pasó con Monreal, Ricardo Monreal, el senador de la bancada de Morena, presidente de la bancada, y al parecer se le explicó al senador Ricardo Monreal la diferencia de lo que la AMDA le presentaba y lo que nosotros como asociación civil o en realidad las personas, los mexicanos, viven al tener un vehículo de procedencia extranjera. Algo pasó que ya anunció el senador Ricardo Monreal en Torreón, Coahuila, el jueves de la semana pasada, que viene un decreto presidencial por parte de nuestro presidente. Las condiciones, el tiempo, los costos aún no están fijos. ¿Qué vehículos van a entrar? ¿Qué vehículos? No sabemos. Solo sabemos que ya por decreto presidencial viene una regularización que si ANAPROMEX está ¿cómo se podría decir la palabra? contentos, felices, por fin realizados, sí. Sí queremos ver en el rostro de nuestros afiliados. Yo soy más del lado humano porque yo escucho a la gente como llega y nos cuenta su historia de lo que es circular en un vehículo de procedencia extranjera precisamente con este tipo de oficiales o autoridades. Entonces, el ver en el rostro de los afiliados y de mi gente baja californiana que ya su vehículo está en regla es otra cosa y para nosotros sí es un logo. De hecho, ahorita la Nación Fidel se encuentra en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Hay que recordar que el senador Ricardo Velázquez es baja californiano y es de la Baja Sur. Está platicando con él y está detallando cómo se va a venir, qué aspectos va a traer esta posible regularización que se viene. El señor Fidel les manda un saludo y comenta que el día de la semana que entra es lo que va a ser jueves. El jueves va a ser una rueda de prensa aquí en Tijuana y de igual manera están ustedes invitados. Aquí va a explicar el señor Fidel claramente cómo va a ser el trámite, qué se va a cubrir, qué no se va a cubrir. Ya detalladamente el señor Fidel viene este jueves la semana que entra perdón, estará dando la información ya más clara. Yo quiero saber qué es el punto de vista de ustedes del gobernador quien criminaliza a quienes utilizan estos automóviles al decir que en ellos en todos se cometen delitos. Bueno, de hecho este discurso lo traen varios gobernadores de diferentes estados de la república. Precisamente a mí me sorprendió que después de los operativos del SAT que se llevaron aquí en Tijuana, al día siguiente creo fue escucho al gobernador al ingeniero Bonilla con un tono de voz más sensible no sé si estuvieron atentos a eso donde está diciendo que sí es necesario atender a estas familias que se deben de sensibilizar pero finaliza su discurso diciendo que a través de un censo estatal. Entonces ahorita por parte del gobierno ya no han emitido declaraciones esa fue la última declaración específicamente del gobernador de Baja California obviamente la problemática o el discurso que comentas tú se maneja en varios estados de la república es absurdo. Pero hay pruebas de lo que dicen. Nosotros tenemos pruebas de que las familias poseedoras de un vehículo de procedencia extranjera no son delincuentes. Les vamos a decir por qué. La procuraduría sabe perfectamente que cuando llega a haber un vehículo sospechoso de Ana Promex en algún delito inmediatamente van a nuestras oficinas por oficio nos solicitan la información del vehículo en cuestión y si no facilitamos esa información ahora hasta nos quieren multar pero obviamente facilitamos como debe de ser porque la información de nuestros afiliados está podría decirse resguardada simplemente que cuando viene ya directamente un oficio participamos con la procuraduría pero te voy a decir que si nos piden tres informes al mes de un vehículo involucrado es mucho y ellos lo saben ellos lo saben la procuraduría lo sabe Carla una pregunta de las redes dice la sociedad ¿por qué ellos dicen que su asociación es legal y pueden dar permisos para circular? ¿podrías explicar esto? Claro que sí ¿por favor? Somos una asociación legalmente constituida ¿qué es esto? estamos constituidos ante un notario público contamos con nuestro permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores tenemos nuestro registro ante Hacienda a eso nos referimos con que estamos legalmente constituidos y lo segundo ya lo hemos dicho muchas veces nosotros no damos un permiso o sea ¿quiénes somos nosotros para dar un permiso? pero sí le voy a decir algo a la gente y es algo que yo les he mencionado últimamente yo no trabajaría en Anapromex si no supiera que la gente tiene derechos para circular aún siendo su vehículo de procedencia extranjera la gente tiene derechos para su libre circulación ya lo vimos el martes pasado vehículos de venta ese sí es delito pero la circulación es otra cosa entonces Anapromex no da permisos no otorga placas no regularizamos vehículos nosotros gestionamos para que haya una circulación por necesidad con toda la tranquilidad que se merecen los ciudadanos en todo el país gracias la única que te han facultado para realizar las distensiones son la SAT pero permítame entonces ¿cómo explica usted o por qué razones la policía municipal está ok es que son dos términos diferentes el SAT o la Secretaría de Hacienda sí puede llevar a cabo un decomiso sin embargo debe de haber un procedimiento que esté establecido por la ley y aún siendo la misma Secretaría de Hacienda no lo cumple lo que está haciendo tránsito o seguridad pública están deteniendo los vehículos remolcándolos eso no es un decomiso son dos términos totalmente diferentes sin embargo en la recuperación del vehículo que es un trámite que también es tardado y con costo es donde está la afectación por parte del municipio de Tijuana específicamente dejándose en todo la forma declaratoria en que el municipio está haciendo estos remolques no decomisos exactamente es diferente aproximadamente ¿qué cantidad de vehículos calculan ustedes que han sido remolcados? digamos solamente en este mes para no irnos muy bien en este mes yo creo que si nosotros ahorita en estos días fueron alrededor de unos 40 vehículos de Anapromex ahora imagínense la sociedad o las personas que traen un vehículo que no están afiliadas a nosotros o sea imagínate o sea es mucho hay mucha la afectación económicamente que se está haciendo no nomás a Anapromex a nosotros no nos afecta le afecta directamente al patrimonio familiar ¿por qué? porque a lo mejor esa persona en esa quincena o en esa semana tenía que pagar el mandado o la luz o el agua y entonces pues la renta entonces va a tener que cortar su presupuesto para poder pagar la devolución de su vehículo por eso por eso hacemos de verdad un llamado como lo dijimos anteriormente cambio de gobierno cambio de partido pero no cambia la ley y la gente tijuanense la gente baja californiana que no se le olvide a nuestros representantes en este momento que votaron por un cambio y que el partido que nos gobierna en estos momentos se hace llamar la esperanza de México la esperanza de Tijuana no creo que sea que les estén afectando en quitarles su patrimonio porque el vehículo es un patrimonio familiar y Anapromex lo va a defender hasta las últimas consecuencias entonces alguna de las acciones ustedes ante esta situación es denunciar que es una acción recaudatoria lo que está llevándose a cabo y totalmente insensible y solamente está pasando en Tijuana es lo que no entendemos porque nada más en Tijuana está pasando y una insensibilidad por parte de los directivos de estas corporaciones y definitivamente ya no vamos a permitir esto ¿qué acciones habrán de tomar en la zona? pues primero se estuvo buscando el diálogo Gilberto ha estado tratando de entrevistarse con las personas hemos tenido una negativa estamos convocando a hacer acto de presencia a través de una manifestación el próximo jueves a los ciudadanos y esas son las medidas ya recordarán hace varios años lo que sucedía con verificación fiscal que podíamos acudir al momento e impedir que Secretaría de Finanzas embargara los vehículos pero ahora resulta que las grúas llegan en cuestión de 5 minutos ¿cómo te explicas eso? sí o sea ¿cómo? o sea ya tienen las grúas listas para remolcar los vehículos que ni tiempo tenemos de llegar ¿todavía no tenemos por algo para la manifestación? estamos a un aproximado a las 10 de la mañana el próximo jueves exactamente si no tenemos respuesta si no nos atiende el director de tránsito el señor Castellanos pues vamos a convocar a las personas que estamos haciendo el llamado para presentarnos y que nos escuchen ahora sí ya vamos a hacer los gritones y hacer brigadas y donde estén los retenes pues hacer acto de presencia ¿dónde van a hacer la manifestación la garita o porque acostumbran la garita es lo que le digo pues somos gritones en la garita no vamos a manifestarnos vamos a hacer acto de presencia ahí en Secretaría de Seguridad Pública aquí en el Elefante Blanco ahí vamos a estar gracias muchas gracias gracias amigos de José Luis Camarillo aquí estamos terminando la transmisión ya terminé tarde pero sin sueño Camarillo que raro es que me habían dicho que no